Hola y bienvenido a nuestro seminario web del Consejo de Enfermedades Crónicas de la Agenda Nacional de Investigación Ocupacional, NORAH, titulado Las Exposiciones en el Combate de Incendios y el Cáncer, una descripción general de la evaluación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, o IARC, y su impacto. Mi nombre es Todd Stickel y soy el coordinador y copresidente del Consejo de Enfermedades Crónicas de la NORAH. El Consejo de Enfermedades Crónicas, o CRC, forma parte de la Agenda Nacional de Investigación Ocupacional. La misión principal del Consejo es brindar liderazgo nacional e internacional para la prevención del cáncer relacionado con el trabajo, los desenlaces reproductivos adversos, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas en poblaciones diversas. NIOSH es el administrador de la NORAH. Colaboramos con la industria, los trabajadores, el comercio, las organizaciones profesionales y el sector académico para facilitar investigaciones importantes, identificar, entender y comunicar estrategias eficaces de intervención y prevención y aprender cómo implementar estrategias para reducir las enfermedades crónicas ocupacionales. Nuestro descargo de responsabilidad establece que los hallazgos y las conclusiones de estas presentaciones pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente la postura oficial del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, ni de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Nos complace anunciar que una copia archivada del seminario web completo en inglés y en español estará disponible en el canal de YouTube de los CDC a finales del 2023. Podrá compartir el enlace con amigos y colegas para ver este seminario web completo. Hoy tenemos una lista de horradores muy interesante. Muchos de ellos fueron figuras clave en el grupo de trabajo de monografías de la IARC. Primero tendremos al Dr. Paul Demers, quien fue el presidente de este grupo de trabajo de la IARC y es el director del Centro de Investigación del Cáncer Ocupacional en Ontario, Canadá. A continuación tendremos al Dr. Kenny Fent, higienista industrial de NIOSH y líder del Registro Nacional de Bomberos aquí en los Estados Unidos. Luego tendremos a Laura Bean Freeman, epidemióloga del Instituto Nacional de Cáncer. Después de ella tendremos al Dr. David DeMarini, científico emérito de los Estados Unidos, agencia de protección ambiental. Después, David, tendremos a la Dr. Natasha Schaefer-Solley, profesora adjunta de investigación de la Universidad de Miami en Florida. Y por último tendremos a la Dr. Mary Schubauer-Berrigan, directora del programa de monografías de la IARC en Lyon, Francia. Y dicho esto, tengo el placer de presentarles al Dr. Paul Demers. Mi nombre es Paul Demers y soy el director del Centro de Investigación del Cáncer Ocupacional en Toronto, Canadá. También soy profesor en la Universidad de Toronto. También fui presidente del grupo de trabajo de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer o IARC, que evaluó la exposición ocupacional de los bomberos y les daré algunos antecedentes sobre la IARC y la evaluación. Para quienes no la conocen, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer es parte de la Organización Mundial de la Salud y su programa de monografía es el líder internacional para la evaluación de causas de cáncer presuntas. Las causas presuntas se clasifican en cuatro categorías que ven aquí. Carcinogénicas, del grupo 1, probables, del grupo 2A, posibles, del grupo 2B, y no clasificables, del grupo 3, para las que no entran en ninguno de estos tres grupos. La IARC evaluó el combate de incendios por primera vez en el 2007. 24 científicos de 10 países concluyeron que los bomberos están expuestos a muchos carcinógenos, conocidos y presuntos, y con base en un análisis de los estudios de cáncer disponibles en ese momento, identificaron el cáncer de testículos, el cáncer de próstata y el linfoma no-Hochkiniano como los que tienen la evidencia más sólida. Sin embargo, los estudios epidemiológicos eran desiguales y había otras limitaciones. De modo que la evaluación final fue que combatir incendios posiblemente sea carcinogénico para los seres humanos. Doce años más tarde, en el 2019, un grupo asesor se reunió en la IARC a fin de recomendar prioridades para los próximos cinco años. Para los bomberos, el grupo asesor observó que había muchos estudios nuevos. Los estudios nuevos tenían menos limitaciones y los estudios más grandes y largos tenían resultados más constantes. Los nuevos estudios mecanicistas disponibles encontraron evidencia de más daño al ADN, estrés oxidativo y otras vías. Por lo tanto, la recomendación fue volver a evaluar a los bomberos en dos años y medio. En el 2022, la IARC volvió a evaluar la exposición de los bomberos. 25 científicos de ocho países se reunieron en tres subgrupos, Exposición, Cáncer en los seres humanos y Evidencia mecanicista. En un momento escucharán de un miembro de cada uno de esos subgrupos que hablará acerca de la evidencia que analizaron y sus conclusiones. Pero la evaluación en general fue que la exposición ocupacional de los bomberos es carcinogénica en los seres humanos, de Grupo 1. Recientemente se publicó la monografía completa y también se publicó un resumen y ambos están disponibles en el sitio web de la IARC. Gracias. Hola, mi nombre es Kenny Fent. Soy un higienista industrial de investigación en el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, o NIOSH. Hoy voy a hablar rápidamente sobre las exposiciones de bomberos. Antes de hablar de las exposiciones, me parece importante reconocer los diferentes tipos de bomberos. Los dos tipos principales de bomberos son los que combaten incendios estructurales o municipales y los que combaten incendios forestales. Estos últimos están capacitados para combatir grandes incendios de la vegetación o incendios forestales y esto incluye cavar zanjas y eliminar malezas para detener el progreso de esos incendios. Los bomberos que combaten incendios estructurales están capacitados para combatir incendios de estructuras o vehículos, pero puede que también respondan a incendios de la vegetación y otros eventos de emergencia. Los bomberos pueden ser empleados de carrera, empleados temporales, lo cual es común para los bomberos que combaten incendios forestales o voluntarios. No es inusual que un bombero sea de carrera en un departamento y voluntario en otro, o que comience su servicio como voluntario y luego pase a ser de carrera. Además, los bomberos pueden especializarse más. Algunas subespecialidades incluyen el combate de incendios industriales y rescates en aeropuertos, capacitaciones e investigación de las causas de incendios. Cada una de estas subespecialidades requiere una serie de destrezas específicas y podría tener exposiciones únicas. En términos de exposición, los bomberos podrían estar expuestos a un trabajo en horario nocturno, radiación UV, especialmente entre los bomberos que combaten incendios forestales, gases de escape de motores diésel, productos de la combustión y otros materiales liberados durante los incendios. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, o IARC, clasifica a los agentes en tres grupos que se muestran aquí al final. El trabajo en horario nocturno se clasifica como un carcinógeno probable del grupo 2A. La radiación UV se clasifica como un carcinógeno del grupo 1 conocido en los seres humanos. Los gases de escape de motores diésel también se clasifican como carcinógenos del grupo 1 conocidos en los seres humanos. Hay múltiples productos de combustión que son carcinógenos del grupo 1 como benzeno, benzoapireno, formaldehido y cloruro de vinilo. Es importante notar que el cloruro de vinilo proviene de los plásticos. Los materiales hechos por el ser humano como los plásticos, las espumas y otros polímeros producen sustancias peligrosas adicionales cuando se queman. Algunas de ellas son carcinogénicas como ciertas dioxinas y furanos. También hay otros materiales que se liberan durante los incendios que son carcinógenos del grupo 1, por ejemplo, asbesto, sílice y cadmio. Por último, puede que los bomberos usen materiales que contienen sustancias peligrosas como espumas formadoras de películas acuosas o AFFF, que históricamente han contenido sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas o PFAS. La manera en la que los bomberos podrían estar expuestos a sustancias químicas es compleja. Este diagrama muestra las posibles vías de exposición para los bomberos que combaten incendios estructurales. Los bomberos comúnmente usan aparatos de respiración autónoma o SCBA por sus siglas en inglés durante el combate de un incendio estructural en el interior, pero podrían no usarlos fuera de la estructura o podrían quitárselos una vez que se haya extinguido el incendio, en cuyo caso es posible la exposición por inhalación sin protección. Incluso cuando usan aparatos de respiración autónoma, algunas sustancias químicas pueden penetrar las barreras protectoras de su equipo de protección y entrar en contacto con la piel, en cuyo caso es posible la absorción térmica. Después de completar sus actividades de combate de incendios, los bomberos se quitan su equipo de protección. Algunos contaminantes que se encuentran sobre el equipo de protección liberan gases y crean oportunidades adicionales para que haya exposición por inhalación. Algunos contaminantes podrían pasar a la piel cuando los bomberos estén manipulando su equipo, creando así el potencial para más exposición y absorción de la piel. Es probable que las manos de los bomberos en particular se contaminen, en cuyo caso es posible la exposición por ingestión, según como sea la higiene de las manos. Además, el equipo contaminado que no se descontamine de manera adecuada podría actuar como un reservorio de exposición continua cuando se vuelva a usar. Los gases de escape de motores diésel también están presentes en casos de incendios y otras respuestas a emergencias. Es importante notar que los bomberos que combaten incendios forestales no usan el mismo tipo de equipo de protección. Su ropa de protección es más liviana y los bomberos con frecuencia no usan ninguna protección respiratoria. También es posible que los envíen a combatir un incendio forestal durante varias semanas seguidas, con acceso limitado a duchas o a ropa de protección limpia para cambiarse. Los bomberos que combaten incendios forestales, además, comúnmente usan equipos que funcionan con combustible o gas, como motosierras y antorchas de goteo. Por eso, podrían estar expuestos por inhalación, absorción dérmica y vías de ingestión. Como se ve, los bomberos de todo tipo podrían estar expuestos a carcinógenos durante las respuestas a incendios y otras actividades de trabajo. Y estas exposiciones no son sólo de naturaleza química. La contaminación de los equipos es una gran preocupación en cuanto a las exposiciones laborales que se llevan a casa y la contaminación cruzada. Los bomberos en disciplinas específicas también podrían tener exposiciones únicas, por ejemplo, el uso de espumas formadoras de películas acuosas. Y los materiales hechos por el ser humano cuando se queman crean peligros adicionales, como cloruro de vinilo o dioxinas. Entender las vías de exposición ayuda a identificar posibles intervenciones de control para reducirla. Y afortunadamente, muchos departamentos han implementado políticas y procedimientos nuevos con el fin de reducir estas exposiciones. Gracias. Hola, mi nombre es Laura Bean Freeman. Soy investigadora senior del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos y fui miembro del subgrupo de epidemiología en la reciente monografía de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, o IARC, en inglés, sobre la evaluación de las exposiciones ocupacionales de los bomberos. En la revisión de la IARC del 2022, había muchos estudios que se habían realizado desde la revisión previa en el 2007. El grupo de trabajo identificó 52 estudios de cohorte y de control de casos, 12 informes de casos y 7 metanálisis que eran potencialmente aplicables. Debido a la amplia evidencia epidemiológica, el grupo de trabajo de la IARC realizó su propio metanálisis de los estudios más informativos para evaluar 12 tipos de cáncer. Un metanálisis es un método por medio del cual los resultados de estudios individuales se combinan para obtener una estimación general del efecto, lo que puede ser muy útil ya que permite que los investigadores consideren los resultados de estudios realizados en diferentes entornos. En total, el grupo de trabajo determinó que había más de 30 estudios de cohorte de todo el mundo que eran los más informativos, en esencia de la más alta calidad. En su evaluación de la evidencia epidemiológica, además del metanálisis, el grupo de trabajo revisó la calidad de los estudios individuales, incluidos sus puntos fuertes y limitaciones, fuentes posibles de sesgo, como los que podrían ser causados por una mayor vigilancia médica y la posible confusión, como diferentes tasas de factores de estilo de vida importantes, como el tabaquismo, entre los grupos de comparación que podrían explicar las diferencias observadas. Después de una revisión completa, el grupo de trabajo determinó que había suficiente evidencia de que la exposición ocupacional de los bomberos estaba causalmente asociada a dos tipos de cáncer, el mesotelioma y el cáncer de vejiga. En el caso del mesotelioma, había siete estudios que investigaron las tasas de incidencia en los bomberos que se incluyeron en el metanálisis, lo que reveló un aumento del riesgo en un 58%, en comparación con la población general. Los bomberos podrían encontrar asbesto en su trabajo, lo cual es un agente causal factible. Históricamente, el asbesto se usó en materiales de construcción y se ha mostrado que causa mesotelioma en otros entornos, aunque esto no se ha revisado específicamente en esta monografía. En el caso del cáncer de vejiga, había diez estudios incluidos en el metanálisis que evaluaron la incidencia del cáncer, dando lugar a un aumento del riesgo en un 16% en los bomberos. Si bien este aumento es leve, había uniformidad entre los estudios en el metanálisis y también uniformidad con otros dos estudios de cohorte de alta calidad, con una definición más amplia del cáncer de vejiga y con estudios sobre la mortalidad que tampoco se habían incluido en el metanálisis. Se determinó que este aumento probablemente no se debía a otros factores o sesgo en los estudios epidemiológicos. Además, los bomberos tienen exposiciones a carcinógenos de vejiga, conocidos o presuntos, como los hidrocarburos, poliaromáticos y el ojín. Había cinco tipos adicionales para los cuales el grupo de trabajo de la IARC determinó que había evidencia limitada de una asociación causal. Estos tipos incluyen cáncer de colon, de próstata, de testículos, melanoma y linfoma no-hochkiniano. Esto significa que si bien había algo de evidencia creíble de un mayor riesgo entre el combate de incendios y estos tipos de cáncer, no se podía descartar el sesgo, la probabilidad o la confusión. En particular, el sesgo de vigilancia o los exámenes médicos eran una preocupación respecto a los cánceres de próstata y colon. Además, había evidencia de que el estilo de vida y las características físicas podrían haber confundido la relación entre estos cánceres y el combate de incendios. En el caso de todos los demás tipos de cáncer evaluados, se determinó que la evidencia epidemiológica era insuficiente. El grupo de trabajo en particular notó un riesgo reducido de cáncer de pulmón en general. Esto probablemente se debía a menores tasas de tabaquismo en las poblaciones de bomberos y sesgo en los estudios epidemiológicos. Y si bien había algo de evidencia de un mayor riesgo de cáncer de tiroides, esto se atribuyó principalmente a una mayor vigilancia médica en los bomberos en comparación con la población general. En resumen, había dos tipos de cáncer para los que el grupo de trabajo determinó que había suficiente evidencia de una relación causal entre la exposición ocupacional de los bomberos. Había cinco tipos adicionales para los cuales había algo de evidencia creíble de un riesgo mayor, pero para los cuales no se podía descartar sesgo de probabilidad o confusión. Estos incluyen cáncer de colon, de próstata, de testículos, melanoma y linfoma nohochkiniano. Hola, soy David De Marini y voy a describir la evidencia mecanicista respecto a la carcinogenicidad de la exposición ocupacional como bombero, tal como se describe en la Monografía de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, o IARC, volumen 132. Para comenzar, la información general. La evidencia mecanicista explica cómo un agente causa cáncer. La IARC toma en cuenta 10 mecanismos mediante los cuales un agente puede causar cáncer. El grupo de trabajo para esta monografía encontró evidencia significativa para cinco de estos mecanismos por medio de los cuales la exposición ocupacional, como bombero, causa cáncer. Entonces, veamos esos cinco mecanismos. El primero es genotóxico. Combatir incendios causa daño al ADN en las células de la sangre y la boca e introduce sustancias químicas en la sangre que causan mutaciones en el ADN. Por lo tanto, combatir incendios es genotóxico. En segundo lugar, provoca alteraciones epigenéticas. Combatir incendios activa o desactiva genes asociados al cáncer de manera inadecuada. Por lo tanto, combatir incendios provoca alteraciones epigenéticas. En tercer lugar, provoca estrés oxidativo. Combatir incendios produce formas tóxicas de oxígeno en la sangre que dañan el ADN y otras moléculas. Por lo tanto, combatir incendios provoca estrés oxidativo. En cuarto lugar, provoca inflamación crónica. Combatir incendios da lugar a mayores niveles de proteínas inflamatorias que dañan los tejidos y permanecen mucho tiempo después de combatir un incendio. Por lo tanto, combatir incendios provoca inflamación crónica. Y en quinto y último lugar, modula los efectos mediados por receptores. Combatir incendios introduce sustancias químicas en la sangre que se unen a proteínas que pueden activar los genes del cáncer. Por lo tanto, combatir incendios modula los efectos mediados por receptores. Hay dos conclusiones clave como resultado de este análisis. La primera es que el mesotelioma, que es el cáncer de las células que recubren los pulmones y otros órganos internos, según lo identifica el subgrupo de epidemiología, probablemente se deba a la exposición al asbesto de los incendios estructurales. Y la segunda es que el cáncer de vejiga, identificado por el subgrupo de epidemiología, probablemente se deba a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, o HAP. Los HAP son el principal tipo de carcinógenos en las emisiones de combustión o el humo. Hola, mi nombre es Natasha Schaefer-Soli y soy enfermera, científica y profesora adjunta del Centro Oncológico Integral Sylvester de la Universidad de Miami. Como escucharon anteriormente de mis colegas, la revaluación de la monografía de la IARC analizó investigaciones importantes relacionadas con la exposición, la epidemiología y los mecanismos del cáncer en los bomberos para determinar una nueva clasificación de los bomberos. Ahora voy a compartir con ustedes algunas recomendaciones clave para la prevención del cáncer en los bomberos, tanto a nivel individual como organizativo, así como informar sobre las intervenciones de investigación que se enfocaron en la prevención del cáncer en el servicio de extinción de incendios. Para la prevención del cáncer a nivel individual, hay varios factores de riesgo modificables que los bomberos pueden implementar en su estilo de vida, como hacerse un examen físico anual que incluya antecedentes médicos y un examen físico completos, así como pruebas de laboratorio y la evaluación de todos los sistemas del cuerpo, incluida una evaluación de salud mental. Completar las pruebas de detección de cáncer que se recomiendan con base en la Sociedad Americana contra el Cáncer, el Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los Estados Unidos y el estándar 1582 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, o NFPA, por sus siglas en inglés. Las pruebas de detección de cáncer se deberían adaptar a los bomberos con base en su riesgo. También mantener una alimentación y un peso saludables, limitando alimentos azucarados y procesados. Hacer actividad física de manera regular. Evitar comportamientos de riesgo, incluso el consumo de tabaco o drogas. Limitar el consumo de alcohol y usar protector solar de forma regular. Por último, tenemos la buena higiene del sueño. Sabemos que se ha demostrado que una cantidad de sueño inadecuada aumenta el nivel de las hormonas del estrés, así como la inflamación. A nivel organizativo, hay varias cosas que los bomberos y departamentos de bomberos pueden hacer para reducir los riesgos de exposición para los bomberos. Algunas cosas incluyen completar las prácticas de descontaminación. Esto incluye descontaminarse en el lugar después de un incendio o incidente de materiales peligrosos, establecer la rehabilitación en una zona fría y limpiar las partes expuestas, como las manos, la cara y el cuello, antes de comer o beber. También reducir la transmisión carcinogénica duchándose dentro de la hora. No tener equipos de protección personal o EPP en el lugar donde viven y transportar los equipos en recipientes herméticos cuando estén en los vehículos personales. También promover el lavado del equipo de protección de manera regular, incluso tener una muda de uniformes personales y usar las máquinas de lavar de la estación para toda la ropa correspondiente. Usar de manera constante los aparatos de respiración autónoma o SCBA por sus siglas en inglés y EPP, así como crear políticas bien definidas. Elaborar e implementar una política escrita para actividades de reducción de riesgos del cáncer dentro de su departamento podría ayudar a aumentar las estrategias de prevención del cáncer. Por último, crear un comité de salud y seguridad con un funcionario de salud y seguridad especializado, con el fin de promover actividades de prevención del cáncer dentro del departamento. Algunos ejemplos de intervenciones del cáncer en el servicio de extinción de incendios han incluido un estudio que analizó un programa de salud del sueño en el lugar de trabajo que incorporaba educación sobre la salud del sueño y pruebas de detección de trastornos del sueño para mejorar la salud y la seguridad de los bomberos. Además, procesos de descontaminación. Vimos que la descontaminación en el lugar, usando agua y detergente para platos y restregando, podía reducir la contaminación por hidrocarburos poliaromáticos en los equipos de protección en un promedio del 85%. Otro estudio que analizó detectores de gases múltiples en una zona cálida mostró que los bomberos deberían implementar estrategias para el uso de detectores de gases múltiples, así como la protección respiratoria en áreas de zonas cálidas. Por último, está el análisis del cambio cultural. Este estudio presentó una intervención de comunicaciones basada en la teoría, adaptada al contexto específico de organizaciones de alta fiabilidad. Las normas y la autoeficacia fueron los predictores más significativos del comportamiento actual, específicamente al analizar las prácticas de descontaminación para reducir la exposición. Algunos mensajes clave que surgen de esta sección son acerca de la concientización sobre el riesgo de cáncer. Los bomberos deberían tener conciencia de sus factores de riesgo ocupacionales respecto al cáncer y comprender cuáles son las maneras de mitigar su riesgo, tanto a nivel individual como organizativo. En segundo lugar, están sus chequeos físicos y pruebas de detección anuales. Una de las claves de la prevención del cáncer es la detección temprana y las pruebas de detección de cáncer con base en su riesgo de cáncer ocupacional. Y por último, están las intervenciones respecto al cáncer. Las intervenciones de salud respecto al cáncer son esenciales para entender las necesidades de los bomberos y proporcionar oportunidades para el cambio. Mi nombre es Mary Schubauer Berrigan y estoy al frente del programa de monografías de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, o IARC. Aquí les presento un breve resumen del impacto de las monografías de la IARC sobre la evaluación de la carcinogenicidad de la exposición ocupacional de los bomberos. La IARC ha estado evaluando el impacto de nuestras clasificaciones del peligro de cáncer, incluido al combate de incendios, como una ocupación carcinogénica. Hoy voy a mencionar tres iniciativas. Primero, es el impacto en la comunidad científica. Segundo, es el impacto más amplio de la evaluación en toda la Internet. Tercero, les daré algunos ejemplos específicos del impacto en todo el mundo. Primero, analizamos las referencias científicas del resumen de la reunión publicado en la revista The Lancet Oncology. Buscamos en Google Scholar todos los artículos científicos que citaban este resumen, que se publicó en junio del 2022. Encontramos 57 artículos publicados entre ese momento y mediados de julio del 2023. A continuación, buscamos en Internet menciones de la IARC con bomberos y cáncer. Para analizar el impacto a un plazo más largo, buscamos solo en la primera mitad del 2023. Sin contar las referencias científicas encontradas en la primera búsqueda, encontramos 57 sitios web únicos que mencionaban la evaluación. ¿Qué encontramos? Más de un tercio de los artículos científicos se enfocaban en la evaluación de exposiciones, especialmente por hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAP. También había muchos artículos relacionados con la reducción de exposiciones y con la epidemiología del cáncer. Había pocos estudios que describieran la realización de pruebas para la detección del cáncer o la compensación por cáncer y ninguno relacionado con la legislación. Las páginas web en Internet referidas a la evaluación de la IARC estaban mucho más enfocadas en el control o la reducción de exposiciones, la contaminación de equipos de protección y especialmente en temas relacionados con la compensación. Más de una de cada cinco páginas web citaba legislación que se había adoptado para ayudar a los bomberos. Las exposiciones a las polifloroalquiladas o PFAS eran las más preocupantes. La IARC creó una infografía para acompañar el resumen de la reunión. Esta se ha compartido cientos de veces en línea y en las redes sociales. Incluso se ha impreso como un afiche grande y exhibido en estaciones de bomberos. Muchas de las referencias en Internet eran de sindicatos de bomberos como el Sindicato de las Brigadas de Bomberos del Reino Unido. Citaban la evaluación de la IARC por reforzar el argumento a favor de mejores métodos de descontaminación, mejores evaluaciones de salud y registro de exposiciones. En este ejemplo de Saskatchewan, Canadá, el énfasis se pone en mejores capacitaciones y en métodos de prevención para reducir las exposiciones a carcinógenos entre los bomberos. Espero que en estos pocos ejemplos se hayan hecho una idea del impacto de la evaluación de la IARC de los peligros carcinogénicos del combate de incendios. Le agradecemos a todo nuestro equipo de trabajo por sus contribuciones excepcionales. Esperamos que haya disfrutado el seminario web de hoy. Los oradores invitados desean agradecer a todo el grupo de trabajo del volumen 132 de la monografía de la IARC. Un agradecimiento especial a Mary Schibauer Bergen, Nat Debono y Solene Canahan. Por último, gracias a todo el equipo de la Secretaría de la IARC por sus esfuerzos en esta evaluación. A los oradores les gustaría compartir algunas referencias científicas clave si desea obtener más información sobre temas específicos relacionados con las exposiciones en el combate de incendios y el cáncer, incluidas las citas completas de la evaluación y la monografía completa. A continuación, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para alentar a todos los bomberos a unirse al Registro Nacional de Bomberos para reducir el cáncer en los equipos que prestan servicios de combate de incendios. Comparta el enlace que ve en la pantalla con sus compañeros, amigos y familiares bomberos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si desea obtener más información sobre el Programa de Enfermedades Crónicas de la NORA, no dude en visitar nuestra página web o enviarnos un correo electrónico a estas direcciones. Disfrute el resto del día.